¡No puedes pene de trasfudar! ¡No puedes pene de trasfudar! ¡¿No te vas a decir nada?! ¡No te vas a ir! ¡Suscríbete! Esto ya jugué un poco para probarlo y la verdad me mola bastante, así que vamos a hacer el prólogo otra vez. Tiene una estética anime así muy guay con mechas y eso, y el suelo. Bueno, se calla y vamos a empezar. A ver, un poco. A ver, un poco. A ver. A ver. ¿Qué? ¡Goriya! ¡Fugo! ¿No se ve todavía el天使? ¿No se ve todavía? Yo, ¿soro? No, no se ve todavía el truco y 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 el truco. ¿Pero que tenemos que atacar aLife? ¿Quietes accountantas? ¡Var 만약é más té kings! ¡Un klaer! Decidete al truco y el truco y el truco yelin! Podrán que nos помine. Nunca mamá. ¡Nos Western Risk ya habéis detrás de el plan de salado recién! Es que se han月 dragando los fragmentos de esto que están cayendo, de una nave espacial que han cargado ... ...o vives pouvoir close 거�ras por estos Bloody. Los otros están por ahí ... ... miran por nosotros. Realmente, el aquí está la línea de ATS General no hacezenie, pero está así. Me constró a tiempo! Conexión. ¡Ahí está el otro! Aquí también vamos con la empada. Tengo que irme. ¡Ugo! ¡Dale! ¡Dale! ¡No se les da la disparación! ¡No puedo penetrar de atrás de tu arma! ¡No puede ser verdadero que te vas a decir! ¡Ya no lo necesitas! ¡Toma! Ahí está con la espada, por lo que veo. Toma ataque y espada, ¿o? Si. 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 En el United Kingdom. ¿A qué decirlo? ¿A qué decirlo? ¿Eso se me da? ¡Oh, eso me da! ¡Joder! ¡Qué bien! ¡Joder! 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 ¿Qué es lo que se me da? ¡Otra vez no! ¡Han cargado de la compañera ahora! ¡Joder! 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 Nada más que quedo yo ¡A la fiesta! ¡Hostia! ¡Joder! Me han herido pero bien! ¡Mierda! ¡No voy a caer así! ¡Ah! ¡Joder! ¡Joder! ¡Dios! ¡Huy! 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 ¡Papá! ¡Ven con nosotros! ¡Esto! ¡Pero! 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 ¿Qué clase de traje es este? Entra adentro, dice. Póntelo. ¡Huy! ¡Huy! ¿Están maneando tu sistema? ¡Ugh! ¡Está toche polvo el padre! Una especie de evangelión, rato. ¡Muy bien! ¡Hala! ¿Dónde es? ¿La parte de arriba? ¡Esto! ¡Por favor, proteja a papá! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ya tenemos un nuevo robot! Supongo que es más poderoso, aunque lo menos que en la parte de arriba, ¿no? ¡Ahí esta! ¡Ha! ¡Ahí esta! ¡Mira! ¡Gracias por llamar! Esto... Si, me está bien... ...¡Pero te voy a la caer... ...sabes, voy a dar un poco poquito... Qué lío, macho. Qué negocio sin querer. Vale, ¿y cuál es el Ejata, este? ¿Cuál es el Ejata? Este. ¿El LB o...? No, el ERB, creo que. No, el RT. No lo ha roto esto. Este juego tiene que ser difícil porque el prólogo ya... Vamos a ver. ¿Qué es el Ejata? ¿El portal? ¿No? Ahí va. ¿Me vamos a ir, pero no? Ahí va la tosia. No. No, no. 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 Es el avión de Pairun. Se ve que se está perdiendo. ¿Ese es la única? Es eso. Se ve que hacia aquí, se ve que hacia nosotros. ¿Ese es el avión? ¡Es el avión! ¡Es el avión de la tierra! ¡Ajúntame! ¿Ajúntame decirle que el avión se está perdiendo? Los avión de la base de Pairun. Voy a llevar el avión de Pairun. ¡Para ir a la mesa! ¿Qué? ¿Quién eres? Yo soy Luukis. Luukis, mi nombre es Fiona. No hay que volver a este paradigma de la guerra civil. Si, esto no es como la guerra civil se nos继a el tema. Estaba capaz de mirar su Nowakaki, y食os un poco de deslizamiento del mundo. ¿En serio? Estamos juntos en el clima de la guerra civil. Y el modo de la guerra civil de la guerra civil, ¿sí? No voy a hacer una guerra civil, pero no voy a decir. ¡Istate bien! ¡No os va a decirle a esto! No es tan tan raro. Lo gráfico es que no veo nada, ¿eh? ¡Pero qué guapo, tío! Ahora que... me matarán en nada porque es que no veo nada. ¡Vamos! 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 ¡Me da el rey! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡¿Que vas a decirlo?! ¡Eso, en día! ¡Así! ¡No! 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 ¡Nosotros! ¡No! ¡Oh! Si eres la a la zona el Jitsmaerr no ha llegado. En este momento estamos al suivemos holdbutes. Desde luego, que no ve ninguna ¡Dios! ¡Hombre! ¡Hala! ¿Mierda te gustó? ¿Qué pasa? ¡Mierda tu historia, no! ¡Mierda! ¡G mejore Mix online, cases así! ¡ oceans bailar! ¡Hay 2 lancos! ¡H 있지만 que cubretes Allied o Ent pasa en 3 kilómetros de rodillas y sonrisa que errormente! ¡Oh! ¿Dónde está la guerra? ¿Dónde está? Uto en un instrumento de alemanía. ¿Quién es? ¿Uto en tuyo? ¡Tenemos un instrumento de alemanía. ¡Farou! ¡Tenemos un instrumento de alemanía! ¡Era que no hace nada! ¡Bio, mira! Luten, es un instrumento contrario. ¡No, espera que no hay un instrumento de alemanía. ¡Bueno, mira! ¡Bien, quedé! Yo no puedo entrar en mi lado de la luz Sí, pero, me tengo que entrar en mi lado, pero, por favor, me hagas la misión ¡Bien! ¡Pero, no! ¿Pero me gusta a alguien? Por favor, no me imite... ¿Pero me gusta? Bueno, pues nada, señores, me voy a parar aquí y voy a dejar este primer átomo de contacto con Asterbin Espero que os haya molado, a mí me gusta bastante Y si os ha gustado ya sabéis, like, favoritos, comentad, compartid Y si no estáis suscritos al canal suscribiros Hasta la próxima amigos, adiós